Ya, qué bonito amanecer, madre mía, aquí en la ciudad, oh, ahí hay reflejo en el agua Pájaros cantan y las nubes se levantan Sí, jolín, que deslumbra el sol, eh Qué bonito Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a hacer la omisión en la luna? Sí, bueno Comprar munición, yo compro munición Pero que molaría saber cómo conseguimos las cosas estas, lo que piden los vendedores A lo mejor lo que hice hice hace es ocupando con más gente, no sé Pero estaría... Hombre, claro, es que eso ya es para los frikis que quieran mezclar materias, conseguir Aunque con lo autodidasta que eres, Eva, no me extrañaría que te estudie el manual De cómo combinar las materias Crearse armas por lluvia Mi tía se parece a la comandante Shepard del Mass Effect Aquí vemos más gente online Esto parece un MMO La que queráis La que queráis La que el otro día la tenemos atragantada en una fase de nivel 20, eh Que los tíos son no mierdecillas, simplemente el monstruo final Ya te digo, pero las últimas que luchamos tenemos nivel 20 y poco Queda con nivel 25 No veas, macho Es que nivel tenéis los otros El mismo, ¿no? 25 Eva también tiene 25 Entonces tenemos un nivel 25 Aquí está Bueno Y... Isaac está un poquito por abajo Eva y yo vamos a hacer el nivel al mismo tiempo Level in ar Pero si eso depende del arma, ¿no? Depende de... También aparece eso, ¿verdad? Y ahora Isaac se encuentra un arma mejor que la nuestra Tú veas a lo mejor del tirón de unidad Sí Yo tenía nivel 23 y ahora tengo casi igual que vosotros Tiene... Eva tiene un pelín más que bien Casco Casco bueno y otro se me ha puesto a vuestro nivel Pero depende de lo que encuentre Aquí hay gente con nivel 27 Con nivel 30 Máximo nivel de videojuegos 30 30 30 30 Bueno, por lo menos estamos a mitad de camino de conseguir nivel 30 No está mal, ¿no? Una vez que llega a nivel 30 ya no No hay más motivación Veo cómo llegan las naves ahí Veo Como van anterrizando las naves Mola O a Marte, cualquiera, hacer una nueva o la que tenemos a atragantar de nivel 20. Pues yo creo que en un cuarto de hora nos llegamos a la fase. Que la de nivel 20 queráis? En Marte. La de la marcenitis total, no? Bueno pues ya está, pues vamos para allá. Vamos para Marte. Preparado. Listo. Que estamos por Yuvo. Bueno pues, a ver qué fases tenemos. Tengo la de Venus, la de la tierra, se ha completado la tierra. Ya no tengo ninguna. Están todas hechas. En la tierra están todas hechas. Vale. En la luna pues tenemos la gran fase final. De nivel 30. No esperate, y una de nivel 26. Y esta no la había visto hasta ahora. Hay una de nivel 26. Si, si, esta es nueva. Ah, si esta es la que nada la tía. La del templo de Crota. Hay que destruir el arma de Crota. Pues hay una nueva de nivel 26 en la luna. Es que viene a hacerla porque tengo un contrato de esas de otras. No quiero ir cumpliendo algún contrato de esas normalices. Yo creo que no lo escojo bien. Bueno, lo completo. Pues tenemos. Tenemos dos en la luna. Y en Venus tenemos una. De nivel 26 también. Osea tenemos en la luna tenemos una de nivel 26. En Venus otra de nivel 26. Vale. Luego en la luna tenemos la final de nivel 30. Osea tenemos dos de 26. Y luego. Luego tenemos los eventos al azar. Que hay uno en nivel 26. Y otro. Que es de nivel 30. Voy a clean eye for a strike. Pues dos fases de nivel 26. La que tenemos ha trancado nivel 20. Y la fase de nivel 30. Más la de desafío. Más dos de desafío. Dos fases de muestras. La de nivel 26. La de nivel 20. Nivel 30. Y dos de desafío. ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? ¿La de nivel 20? Vamos a intentar la del 20. Una de dos. Marcenitis total. Nos aborrecemos y nos vamos. Pues en un cuarto de hora nos llegamos. Topo y dos pa'lante. Pues entonces nos vamos a Marte. Pues nos tiene que cundir. Sí. Nivel 20. Nivel 20. Nivel 20 Marte. Pues esta opción nos va a durar una mierda. El malo final. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, vamos a ver si no. Hombre, va a salir un montón al principio, eh. Espera bien. Aquí vamos. El planeta rojo. Aquí estamos. La Marcenitis total. Planeta rojo. Bueno, pues nada, eh. A ver qué tardamos. Vamos. 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 no me han visto todavía me he cargado francotiradores, he venido por ellos para que no nos den por culillo pues mira, estamos mejor que nunca, ¿no os parece? y ahora que salía por ahí y ahora que salía ahí y ahora que salía a mi 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 y ahora que salía y ahora que salía a mi ya joder me van a matar a mi me voy a caer en 20 es el principio de la muerte hay la muerte es la artilla, es la artilla es la artilla, es la artilla es la artilla, es la artilla es la artilla es la artilla es la artilla ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Madre mía Por los amarillos Joder Se ha matado Se ha mirado el candelo ¡Gracias! 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 Guardiando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!